Buenas tardes camaradas, nos encontramos en la sede del Partido Comunista de Venezuela en Cantaclaro, Caracas, estoy acompañada de los camaradas de ustedes y André, ambos militantes de la Juventud Comunista de Grecia y Portugal, están de visita en la ciudad a propósito de dos seminarios organizados por la Juventud Comunista de Venezuela, miembro de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas desde 1947. Bueno camaradas, bienvenidos, queríamos mostrar todas las impresiones, el recibimiento aquí en Caracas, las actividades que han participado. Pues entonces por parte de la Juventud Comunista de Grecia, queremos agradecerles por la buena recepción, la recepción entre camaradas y hermanos, que nos han dado y la oportunidad que nos dan, encontrarse con la juventud de Venezuela, los jóvenes comunistas y obreros de Venezuela y pues compartir sus conclusiones para cómo todo ese proceso que el pueblo de Venezuela pues se está involucrado todos esos años, pues resultados muy positivos sobre eso. En nombre de JCP agradecerle a la Juventud Comunista de Venezuela la oportunidad de estar presente en este seminario, que agradecer toda la gran recepción y hospitalidad que los camaradas que no conozco, que no conozco, que es una oportunidad para aprofundar y conocer la realidad de la juventud de los trabajadores en Venezuela y para dar a conocer la luz y la resistencia también a la juventud en Portugal. El camarada, el camarada de Grecia, parte del movimiento de los trabajadores de Grecia y el compañero de Porto Ibar, que es responsable de los jóvenes trabajadores de la juventud comunista portuguesa, quisiéramos que nos contara un poco cómo es ese rol de ustedes, de sus organizaciones inscritas dentro de la Federación Mundial, su papel. Por primero, quiero decir que, pues, el PAME, frente de los dos trabajadores de Grecia, frente de los dos trabajadores, no forma parte de esa propia Federación, la Federación Mundial de Jóvenes de Jóvenes Democráticos, sino es miembro pleno y tiene la Secretaría General de la Federación Sindical Mundial. Yo también pertenezco a la Comunidad Comunista de Grecia, que es miembro desde su fundación de la AFM Potate. Al mismo tiempo, esas dos, como decir, dos calidades, ¿no?, se quedan mal a una u otra, ¿no? Apenas que la AFSM, la Federación Sindical Mundial, es una de las denunciaciones hermanas y amigas de la AFM Potate, especialmente en ese año, el año que viene, ¿no?, en 2013, bajo la resolución de la Asamblea General de la AFM Potate y de su Consejo General, en el mes de mayo, en Zimbabue, vamos a lanzar una gran campaña para la reivindicación de los derechos de la juventud trabajadora por todo el mundo y desimitando la lucha contra políticas que se han recortado, por ejemplo, en mi país, en Grecia, una gran parte de los salarios, de las pensiones, han destruido una gran parte de las redes de derechos sociales, de la seguridad, y ha lanzado, ha aumentado tremendamente el paro, el desempleo en general y aún más el desempleo convenio. Entonces, ese es el papel, podemos decir, que la organización y también enfrente de los trabajadores tienen en esa coyuntura, ¿no?, de aumentar la lucha de los trabajadores. Incluso un joven trabajador no tiene nada de esperar por ese sistema capitalista, en un sistema de explotación, y contestar no solo a sus problemas cotidianos, de día a día, sino también crear la conciencia para avanzar en una etapa nueva de la humanidad, y generarán un sistema económico-social nuevo que tendrá en su base, en su edificio, las necesidades crecientes de los pueblos que están trabajando. Para Dios. Espero que la juventud de la Comunista Portuguesa es miembro de la FMJD, es la su creación, es la su fundación, es que somos miembros plenos, en todos estos años que somos miembros, en una altura particular en la historia de Portugal, en un festival de la FMJD, que yo pienso que es en RDA, en Alemania, en la historia de Portugal, en el periodo de la dictadura, del fascismo en Portugal, y que en la altura hubo una organización, que era una organización del partido, del mundo juvenil, que han participado en este festival, en una altura en que era desprohibido la participación de las organizaciones juveniles en organizaciones progresistas, porque vivíamos en una dictadura, y que otro aspecto es que en este mes con el festival, que hayan participado en una delegación de Angola, porque es un país que Portugal estaba ocupando, es que nuestro partido, la organización del mundo juvenil, que entiende que Angola es un país libre e independiente, y que debía participar con una delegación propia. Ainda recentemente, en 2011, la JCP ha recibido la Asamblea Geral de la Federación Mundial de Jovens Democráticos en Lisboa, que se ha realizado en nuestro país, y que desde siempre estamos comprometidos con el reforzo de la FMJD, en que la nuestra organización, el Museo Comunista Portugués, la Organización Revolucionaria de la Juventud en Portugal, tenemos un papel histórico, juntamente con nuestro partido, el Partido Comunista Portugués, de organizar las masas trabajadoras y los estudiantes para la transformación de la sociedad, que debemos separar la derrota de las políticas que están destruyendo nuestro país, y la creación de una alternativa progresista, democrática y de izquierda, como la construcción del socialismo. Hemos mencionado políticas, con su tabar, derechos ciudadanos, derechos laborales, políticas en contra de conquistas históricas de la clase trabajadora, y en estos momentos el mundo está como siguiendo muy de cerca, lo que está ocurriendo en Grecia, en Portugal, en España, y titulares siguen esta situación, y siempre aparece la frase de los laboratorios neoliberales del gobierno. Un concepto que en algún momento en la historia recambió en países de Latinoamérica, como por ejemplo Argentina, Chile, parece ser que ahora el Fondo Monetario Internacional nuevamente ha desenvolvido su receta para aplicarla, para salvar, para evitar la quiebra de bancos, para salvar los monopolios. Quisiéramos algunos datos, un panorama breve, contextual, de cómo estas políticas, cómo estas recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, que han socavado derechos con sus países, para que los camaradas tengan un contexto de esta situación económica y financiera. Pues primero, en el caso de Grecia, debemos decir que esta receta del Fondo Monetario Internacional, del Banco Europeo Central y de la Comisión Europea, de una manera la elaboraron a las espaldas de los trabajadores de Diego. Porque los trabajadores de Diego, Grecia fue el primer país de entrar en eso que lo decimos el mecanismo de apoyo de la Troika, de la Unión Europea y el Banco Central y FMI, que es ese mecanismo de apoyo, es un mecanismo que dice que necesitamos en ese periodo salvaguardar las ganancias de las grandes empresas y los grandes bancos, para que no se quiebren en frente de esa crisis profunda y sistémica del capitalismo que vivimos. Porque la crisis es objetiva, es algo objetivo. No es para todos, existe crisis para otros. No, no existe crisis para los trabajadores, sino para los monopólios, sino para los monopólios. El tema es quién va a pagar por esa crisis. Una crisis que no es una deuda externa tremenda y que no lo crean los trabajadores. Porque en los años del desarrollo grande, por ejemplo, en Grecia, en la década del momento y hasta 2007, cuando el producto bruto interno del país creció cinco o seis veces y al mismo tiempo las ganancias de los grandes empresas y los monopólios crecieron más de 28 veces, los salarios de los trabajadores en Grecia fueron a un 60% del promedio de la Unión Europea, las pensiones aún más reducidas. Un cuarto de la población de Grecia vivió bajo de la línea de pobreza, un 25%. Y, ok, están ahora, han improvisado una serie de medidas para guardar que eso no va a pasar a los monopólios. Al mismo tiempo imponiendo al pueblo griego, uno de los trabajadores por primero, el gran aumento del desempleo, el desempleo general en Grecia es más de 30%, que son los resultados estadísticos de la zona de Grecia, mucho más. Al mismo tiempo para la juventud trabajadora, para la juventud que trabaja en San Juan de Grecia, es más del 50%. A aquellos, a los parados, a los desempleados, no les caracterizan ningún tipo de derecho, o derecho a la salud, o derecho a la seguridad social. En este momento, ellos tienen un ayudamiento de casi, no sé, 350 euros, cuando al mismo tiempo necesitan pagar alquiler y todo, que es una cuenta tremenda. Y, al mismo tiempo, la directiva central de la Unión Europea es única. Bajar el puesto de trabajo para poder ser competitiva, las economías europeas competitivas, con las economías de los países emergentes, como Brasil, como India, como China. ¿Eso qué significará por un trabajador griego? Porque él necesita aceptar no sólo los recortes, que están más que 22% de los números árabes que tenemos en 2009, y para los jóvenes más del 32%, sino recortar aún más para ser competitivos con lo que está pasando en nuestros países. Y, para finalizar, ahora eso ha creado una serie de problemas. Por ejemplo, el recorte de la deuda externa que tuvimos casi tres meses, hace tres meses, no sólo el recorte de la deuda externa, sino también el financiamiento de varias instituciones, por ejemplo, hospitales públicos, por ejemplo, universidades públicos, dejando una gran parte de gente, por ejemplo, hoy, sin acceso a los medicamentos, que es una de las tareas que nosotros priorizamos contra estas medidas. Eso significa que ni los grupos de alta, como decir, de alto peligro, los que tienen cáncer o SIDA, no tienen ningún acceso a medicamentos. Y, por supuesto, eso genera también otro tipo de problemas dentro de la sociedad. Hace unos meses veíamos una hora de protestas en Grecia, un incendio, etc., y una de las fachadas del Banco Central decía su cruzal del Banco de Berlín. Es interesante resalte hacia dónde se destinan esos recursos que se están llegando al pueblo griego. ¿Quiénes son los grandes acreedores de la deuda griega? Mira, lo que está pasando es muy interesante porque, al mismo tiempo que los industrialistas gallegos, los que pertenecen a los grandes monopolios, tenían sólo por el año 2009 más de 11 billones de ganancias puras y tienen, ¿cómo se llama?, los bancos de la Suiza, ¿cómo se llama? Tienen dinero en Suiza que sube más que 600 billones. Si existía una voluntad por parte, por ejemplo, de un gobierno del Estado, voy a tomar ese dinero y pagar a la ayuda externa, pero al mismo tiempo no. Nosotros estamos en un acuerdo de préstamos con la Troika, que dice el siguiente, prestamos más de 100 billones de euros para cubrir las necesidades de los bancos, al mismo tiempo que aplicamos recortes salvajes a todo el panorama de los derechos de los trabajadores y adultos. Eso es no pagar dos veces, sino tres y cuatro veces. Y sí puedo hacer un pequeño comentario sobre esas imágenes de Grecia. Nosotros entendemos la rabia que existe en la justicia dentro del pueblo, pero al mismo tiempo lo que decimos es que existe salida, existe alternativa, pero esa debe ser de manera organizada, que el pueblo se organice en sus sindicatos, en las uniones, en las federaciones, que se fortalezca al PAME, al Frente Militario de los otros trabajadores, que es la fuerza política, al lado del Partido Comunista de Grecia como fuerza política, ¿no?, que puede dar respuesta no sólo a los problemas cotidianos, cómo vamos a combatir esas medidas, cómo vamos a mejorar la vida de los trabajadores de la comunidad hoy día, sino también mostrar que es la salida para todos, para toda esa situación, que es crear el poder popular, derrumbiendo el sistema capitalista, negar la deuda externa, cancelar el memorándum y las medidas, y también, por último, desligar como país de las organizaciones internacionales del imperialismo, como el OTAN y la Unión Europea, para garantizar un desarrollo para el pueblo, para los lavadores, que es un desarrollo con austeridad para los pueblos y alta ganancia para los pueblos. En el caso de Portugal, también escenario de estos famosos rescates, de las visitas de los hombres de negro, como se conoce en la troika, en la presa, en español, y en el caso de Portugal, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno portugués para recibir este rescate, que finalmente es rescate para los bancos y no para los ciudadanos? Es que, como tú dices, el rescate es sólo apenas para rescatar y dar dinero al sector financiero, porque una cosa que es que el Partido dice mucho y que es muy importante de realizar, es que la responsabilidad de esta crisis son de 30 años de políticas de derecha en Portugal, que son responsabilidades de los mismos que hoy continúan a destruir nuestro país, que fueron los responsables por la destrucción del aparelho productivo, que acabaron con las pescas, con el sector pescatorio en Portugal, que un país sólo se puede desarrollar sea tener un aparelho productivo, porque es así que el capital se genera. Es que todas estas medidas que han obligado el pueblo portugués a aceptar, porque nunca en un momento algún se preguntaron si el pueblo portugués estaba de acuerdo con estas medidas. Por lo tanto, que es una imposición por parte de la troika y es una imposición por el gobierno que es el Partido Socialista Democrático, el Partido Popular, como el Partido Socialista. La otra troika, como nos llamamos en Portugal, es la troika nacional, que es el Partido Social Democracia, el Partido Popular y el Partido Socialista, que Portugal ha recibido 30 mil millones de euros. Desde este pueblo todo, 30 mil millones fueron directamente para un solo banco. ¿Por qué? Porque es un banco que abrió falencia, porque la corrupción de los gestores, porque las personas que tratan las poupencias, el dinero ahí, que quedan sin ellos. ¿Por qué? Por lo tanto, 30 mil millones directamente para solo una banca, más cerca de 15 mil millones de euros para la capitalización de la banca. Los responsables por la crisis son aquellos que están recibiendo todo el dinero. Esto es el primer objetivo, porque el otro objetivo, que es un objetivo más real, y que es un punto de vista ideológico, es la exploración máxima de los trabajadores. Con este argumento de la ayuda externa, los gobiernos en Portugal y la Unión Europea encontraron una solución para atacar los derechos de los trabajadores, de los jóvenes trabajadores, de los estudiantes. Con esto se ha acabado, y ahora el gobierno ya presentó una medida para el código laboral, una alteración al código laboral, que es un mayor ataque desde la Unión de la Revolución Portugal, que fueron en 25 de abril de 1974, que conquistaron derechos fundamentales para los trabajadores portugueses. Es que esta fue la oportunidad para atacar los derechos que hay allí siendo conquistados con la Revolución. Con esto quieren facilitar los despedimientos. Es una cosa que es, este pacote laboral es ilegal porque es anticonstitucional. Es que el presidente de la República, que es la figura máxima del Estado portugués, que es el único gobernante que ayuda a cumplir y a hacer cumplir la Constitución de la República, no ha dicho nada sobre esta ley. Por tanto, aquí vemos como está todo en el mismo lugar que el gobierno, el presidente de la República, todo para la exploración de los trabajadores. Y que, con esto, atacan los trabajadores, los trabajadores, atacan el ensino, que ha habido un desinvestimiento muy grande en el ensino. Hoy, cerca de 100 estudiantes por día, desde donde estudan en las universidades, por no tener dinero. En la salud, hoy, para alguien ir a un hospital a dar las urgencias, tienen que pagar 20 euros. Está creando problemas sociales muy grandes, porque las familias no tienen dinero para poder pagar. Y que, con el fruto de estas políticas, en Portugal, tenemos cerca de 2 millones de personas que viven abajo de la pobreza, que trabajan, que tienen un salario, porque el salario mínimo en Portugal es 457 euros, con los descontos, que son obligatorios, ahí fiquen 422 euros. Es la tabela, la ONU para la coordinación de pobreza, es 430 euros. Que son 2 millones de trabajadores, que hay que trabajar todos los días, y que no quieren vivir en la pobreza. Y que, con esto, quizá, la juventud, los jóvenes son aquellos que están a sufrir más con estas políticas. Ahí hoy, nosotros vemos la mayor tasa de desempleo de siempre en Portugal. Cerca de un 40% son jóvenes. Que es, que esto de los desemplegos es, pero ser un reflexo de la falta de políticas de progreso y de investimiento en nuestro país, es una forma muy grande, también, de santajear y explorar a los trabajadores. Porque, mira, si no quieres trabajar a quien quieras. Por tanto, es que otro problema enorme es la precariedad, porque 80% de los contratos precarios, en particular, son ilegales. Porque, cada vez, la ley es que un trabajador que es necesario todos los días, para cada función, tiene que tener un contrato efectivo. Porque, precisamente, todos los días, ya es la cuestión de la precariedad, es una forma de explorar, ainda más, los trabajadores, y para ficar más barato para los patrones. Porque, en medio, un trabajador precario en Portugal, recibe menos, 40% de un trabajador efectivo. Por tanto, es una forma, bueno, de explorar, y de por los patrones a pagar, ainda menos, los trabajadores. Es que, otro, que, una cosa es cierta, que el Partido Comunista, la Revolución Comunista Portuguesa, es una, a decirnos con mucha fuerza en nuestras campañas, y con nuestras actividades, junto con los locales de trabajo, junto con las grandes zonas de concentración, es que es posible una alternativa. Y que este rumo que está a ser seguido, que solo es la ronda de exploración de nuestro país, es que una medida inmediata que el Partido ha exigido, y que la JCP ha exige también, es el aumento del salario. Porque esto es muy simple, es que, si una persona tiene más dinero, hay que comprar más. Por tanto, la economía se ha desarrollado. Esta cuestión de los bajos salarios es falsa, porque otro es la apuesta en el sector productivo en Portugal, porque Portugal tiene la segunda mayor zona pescatoria del mundo. La Europa será la mayor. En nuestras actividades, la pesca no son los pescadores portugueses, son los españoles y los marcofinos. Portugal tiene un terzo de la tierra en Portugal, no está siendo, 80% de la tierra en Portugal, no está siendo cultivada. Portugal tiene condiciones para producir todo lo que hay que tener necesidad, pero los gobiernos prefieren destruir la tierra y entregar la tierra a otros países, los españoles, los ingleses. Por tanto, la situación en Portugal es complicada. Como los trabajadores, la Europa está a ser algo de una política muy fuerte, pero tanto la JCP y el PSP, tenemos confianza en que el pueblo portugués hay fuerza, y esto se ha transmitido también en las lutas. Tiene habido muchas lutas concretas en empresas, locales de trabajo, y otras que han convergido en nacional, que han tenido expresiones en victorias también muy importantes. Por tanto, para terminar aquí, es posible otro rumbo con la unidad de los trabajadores, y con una cosa indispensable, que es el Partido Comunista Portugués y la JCP, de robar esas políticas. En la prensa internacional he visto cómo prácticamente la decisión o el clamor del pueblo desaparece tras la pregunta ¿Usted quiere que su país siga en el euro o no? Es decir, la única pregunta quizá como de soberanía que hacen en estos momentos, es decir, fue una pregunta crucial para las elecciones en Grecia. ¿Quieren o no el euro? Y quieren o no el euro era decir, quieren o no la ayuda, quieren o no los buscates, quieren o no los recortes. Esa falsa dicotomía está dentro, fuera del euro, como único mundo posible en Europa. Miren, por primero eso, por ejemplo, por el pueblo griego, no debe ser un dilema. ¿Por qué desde nuestra incorporación a la antigua comunidad europea económica, financiera, y desde nuestra incorporación en la Unión Europea y la zona de euro? Que eso pasó como 10 años, hace 10 años. Los trabajadores de Grecia, las capas populares, ahora tienen la experiencia que todo eso que nos habían dicho sobre el euro europea y tal, es falso. Nos habían dicho que vamos a comer con cucharas de oro, o vamos, la economía griega va a aumentar y los niveles de las economías avanzadas de Europa, que los salarios van a aumentar, que los derechos sociales, la salud y tal van a alcanzar a niveles no sé qué, que no lo habíamos visto otra vez. Pero al mismo tiempo, utilizaron todo eso para engañar al pueblo y esconder que en la economía capitalista, como vimos en capitalismo, en su estadio, más reaccionario y final, el imperialismo, capitalismo, la anarquía en la producción, es característico o sin ecuano. El capitalismo no puede existir sin la desigualdad en la producción y también el desarrollo de un país a otro. Al mismo tiempo, eso qué significa, que me parece que todas las medidas que han tomado para garantizar que existe una estabilidad, que existe un nivel para todos, eso quería negar esa realidad de las leyes del capitalismo, que no se puede negar. El capitalismo, como sistema económico, tiene leyes, su ley más inminente es la ley de la ganancia máxima de los monopolios y la desigualdad del desarrollo. También, al mismo tiempo, pasando a lo práctico, el pueblo griego ha visto muchísimas de sus propias conquistas garantizadas para su propia lucha todos estos años, bajo las directivas de la Unión Europea y con el acuerdo total de todos los gobiernos que tuvimos en Grecia en los últimos años, socialdemócratas, neoliberales, el gobierno de socialdemócratas y neoliberales juntos y el nuevo gobierno que tenemos ahora después de las elecciones del 17 de junio que son otra vez neoliberales, socialdemócratas y la izquierda democrática. Se están aplicando esas medidas. ¿A qué? Jugando con el temor del pueblo que si salimos de la zona de Euro, de la Unión Europea propia, eso va a traer nuevas manos para el pueblo. Pero los nuevos manos por el pueblo, los sacrificios que el pueblo ha hecho para mantenerse adentro de la Unión Europea, nos han llevado a ver esa situación, que es la situación hoy. Es 68% de la población griega bajo de la línea de pobreza. es ningún garantía para la cultura, para los jóvenes. Es que, no sé, un gran ola de inmigración de jóvenes griegos por otras partes de la Unión Europea o de otros, por ejemplo, de la como Australia, ¿no? Y que ellos también no pueden conseguir ese trabajo allá porque todavía ya existe crisis en Alemania, por ejemplo, en Francia, en Australia, ¿no? Eso es porque nosotros decimos que eso no puede ser un dilema para el pueblo, ¿no? Nosotros, como en nuestra campaña pre-electoral y por todo ese tiempo, estamos diciendo que lo que necesitamos garantizar es el bienestar para los trabajadores y el grupo. Por lo tanto, como es una ley que en la sociedad en que vivimos, en la economía y que vivimos, el bienestar de los trabajadores, de la juventud, del pueblo, de las capas populares, está en oposición con el bienestar de la clase capitalista, de los grandes monopolios. Entonces, manteniendo un status quo, un régimen que está basado en cómo facilitar a los monopolios y a los capitalistas de aumentar la explotación del pueblo para aumentar su propia ganancia, no nos lleva a ningún punto, no va a nacer nada bueno para el pueblo. y esa fue también nuestra línea frente de las elecciones, que, claro, el país necesita un gobierno, pero ese gobierno debe ser un gobierno que va a facilitar resolver los problemas cotidianos y presionantes del pueblo. para hacerlo todo debes apropiarse de la ganancia de los monopolios, debes acabar con los monopolios, pasar en otra forma de sociedad y poder, sociedad que va a tener los medios de producción socializados, bajo el control obrero popular, que va a planificar la economía basada en las necesidades crecientes del pueblo, que al mismo tiempo vamos a tomar medidas para garantizar la alimentación propia a la autonomía del país, porque en Grecia, por ejemplo, en los años 80 y 90, tenía una gran tasa de alimentación propia, al mismo tiempo, hoy día, importamos más de 50%, 60% de productos que podemos, tenemos la capacidad de crear en nuestra propia tierra, en nuestra propia tierra, y otros, otras medidas que estamos abordando. Y si eso también es incompatible con la Unión Europea, salimos de la Unión Europea y al mismo tiempo vamos a utilizar las contradicciones entre los imperialistas que se aumentan ahora bajo la crisis capitalista, porque los imperialistas de todo el mundo están tratando de ver cómo garantizar su propio interés y no contra los imperialistas, eso también puede suceder en una guerra, que nosotros estimamos en el Mediterráneo, con Siria, Irán, por otras partes, pero al mismo tiempo vamos a utilizar esas contradicciones que están crecientes ahora bajo la crisis, se agudizan bajo la crisis, para ver qué tipo de tratados, de acuerdos podemos hacer con otros países, fuera de las limitaciones de la Unión Europea, del acuerdo de agricultura común, del acuerdo de política de exteriores común, para garantizar el bienestar del pueblo. y desde esa manera nosotros creemos que esa posición no limita la posibilidad de garantizar los intereses del pueblo, sino aumenta la posibilidad de ver más opciones con el epicentro del pueblo. En el caso, por lo tanto, por lo tanto, muy interesante, y es que la principal, central sindical de la Unión Europea en general de trabajadores en Portugal, la dimisión dentro de movimientos sindicales en Portugal, a favor prácticamente del Fondo Monetario Internacional, por supuesto de los que pensan esta política, un poco de lo que se menciona aquí, es decir, cómo se ha organizado el movimiento sindical, a pesar de que una de las principales filiales ha pactado por el Fondo Monetario Internacional. Primero, es importante decir que la UGT no es una principal central sindical en Portugal, porque la UGT desde el momento en que fue creada solo servió un único objetivo, que fue el combate a la CGTP, que es la verdadera central sindical de clase de los trabajadores, y es la mayor sindical de clase de los trabajadores. que es una central sindical que existe desde… fue formada en 1968, aún en el tiempo del fascismo, que es la central sindical de clase de todos los trabajadores, que es una central sindical que cuenta con más de 600 sindicatos afectos, es decir, la mayor central sindical de Portugal. es que la UGT históricamente fue creada por un dirigente del Partido Socialista que fue Mario Suárez, con un objetivo dicho dicho por las palabras de su fundador, que era partir la espinha, la espinha dorsal de la CGTP. porque mira que hay azar que nunca aconteceu porque nunca tuvieron esa fuerza, pero que históricamente siempre sirvió a los intereses de la direita y de los partidos del gobierno y que hoy la propia UGT ya viene diciendo que si fuese hoy ya no assinaba el acuerdo porque lo que la decía no es aquello que está a ser aplicado. ¿Entiendes? Es que esto es muy simple que los trabajadores que son afectos a la UGT sean aplicados con estas políticas por tanto ellos son los trabajadores de clase. Es muy simple y es así también que en Portugal los trabajadores de la UGT de la UGT de la UGT nacional que han tenido una expresión muy importante. Há cerca de tres semanas hubo dos días de huelga uno en Lisboa y otro en Porto que fueron manifestaciones muy importantes y expresivas. la semana pasada la CGTP tuvo una reunión nacional que ha decidido que el mes de julio sea un mes de grandes aciones dentro de los locales de trabajo que es fundamental que es fundamental para dar la consciencia a los trabajadores que las son las medidas que hay impuestos como el Código de la alteraciones o el Código laboral. es que esta es la prevención sindical de clase es los locais de trabajo hablando como los trabajadores consensualizamos que es su papel fundamental es que por lo menos dicen también que son los verdaderos responsables por la crisis. Bueno, por último queramos recibir mensajes de usted para los camaradas de Venezuela este año arriba a su 65 aniversario que será un mensaje de ustedes. Por primero ese mensaje a partir de su propio aniversario debe ser que la comunidad comunista de Venezuela debe continuar la lucha que está dando todos esos 65 años poniendo como objetivo la emancipación total de la clase obrera de la juventud. de la clase trabajadora y de pueblo venezolano de las cadenas del imperialismo y del capitalismo y ¿por qué es eso muy significativo hoy día? porque ya ha empezado un proceso aquí en ese país un proceso que necesita hoy día ser profundizado profundizado necesita ser encabezada por el destacamiento revolucionario funcionario de la clase trabajadora y de su juventud y el día encabezado por los obreros organizados en su propio partido el Partido Comunista de Venezuela y el Partido Comunista de Venezuela. y en eso nosotros ustedes pueden contar con toda nuestra solidaridad todo nuestro apoyo de parte de los comunistas griegos y los jóvenes comunistas de Grecia estaremos siempre a su lado en este esfuerzo y suerte a la lucha. En primer lugar que expresar una gran solidaridad por parte de los comunistas portugueses y de los hombres comunistas portugueses a la juventud comunista de Venezuela y por la lucha que hay haciendo aquí en Venezuela por la transformación de la sociedad que es el objetivo que todos tenemos en común que es la sociedad socialista como el comunismo y una lucha que es para ser la vanguardia de la lucha por los derechos de la juventud y que un otro aspecto es muy importante que pueden contar siempre con el apoyo con la solidaridad de la JCP y que la lucha que nos desenvolvemos en nuestro país es es un contributo que también debemos estar a dar para la lucha aquí por los derechos de la juventud de Venezuela y el ejemplo que los jóvenes comunistas y los jóvenes trabajadores de la juventud en general hayan haciendo aquí en Venezuela en este proceso de construcción del socialismo es un ejemplo que nos anima que nos da fuerza para en nuestro país también a continuar con la lucha y a conquistar la sociedad que exigimos y que defendemos en Portugal que es el socialismo y el responsable del comunismo muchas gracias camarada gracias de la ciudad 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 �